Nos encontramos en este momento en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Veracruz, Boca del Río, con el Dr. Noé de la Cruz, que agradecemos infinitamente. Nos ha visitado varias veces en el estudio de Vuelve a la Vida. Hoy dentro del marco del día para la prevención del riesgo cardiovascular de las principales muertes en el mundo. Tenemos que tener conciencia del corazón, pero sobre todo de buenos hábitos, doctor. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Es correcto. La verdad es que es la primera causa de muerte en adultos, adultos jóvenes. El riesgo cardiovascular no es una sola entidad. Si no, lo integran varios factores. Entonces, en este contexto, nosotros hacemos la invitación a la población para disminuir precisamente estos factores, mitigarlos. Estamos hablando de un tema de sedentarismo-obesidad, un tema de alimentación, un tema de adicciones. Me refiero a tabaquismo sobre todo, alcohol, tabaco. Y a estas enfermedades crónico-degenerativas, que de una u otra forma a veces es inevitable portarlas, pero deben de estar controladas. La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son factores de riesgos para incrementar el riesgo cardiovascular junto con las dislipidemias, alteraciones de colesterol, triglicéridos. Entonces, si alguien se sabe con estas patologías, es muy importante llevar un control adecuado y minimizar lo que sí se puede minimizar, lo que está en nuestras manos, como el tema de alimentación y ejercicio. ¿Cuál es la principal alerta? Yo puedo estar muy bien, o pensar que estoy muy bien, me modelo con el tabaquismo, no tengo obesidad, estrés lo regular. ¿Cuál es la principal alerta, el aviso de que puedo tener problemas cardiovasculares? Hay muchas entidades de estas que hablamos que no ocasionan síntomas o no manifiestan síntomas al inicio. Sin embargo, no está de más realizar un chequeo por lo menos una vez al año. General. General. Un chequeo completo, donde se incluyan estudios de rutina, porque precisamente estas, por ejemplo, las dislipidemias, una alteración de colesterol, al inicio no va a dar síntomas. Entonces, si lo detectamos a tiempo, disminuimos el riesgo de infarto. Estas placas de colesterol se van pegando en el interior de las arterias y van disminuyendo el calibre, el flujo de riesgo en las arterias coronarias. Esto, bueno, al principio es así. Posteriormente, el paciente se puede ver fatigado, dolor de cabeza, el rendimiento físico, tanto en lo laboral como en el ejercicio, pudiera ya no ser el mismo. Estos factores son una señal de alerta. Si eso lo experimentamos, es muy importante tener en cuenta que hay que acudir con un profesional de la salud. Nosotros aquí en Cruz Roja le recibimos y podemos hacer toda la batería de estudios que requiera en el paciente. No todos ameritan todo, pero sí podemos tener todas las herramientas para ofrecer y detectar a tiempo esto. Es importante ser responsables y, como bien comenta el doctor Noé de la Cruz, una vez al año hacerse un chequeo general para evitar algún riesgo de alguna situación cardiovascular dentro de lo que es hoy. Es el día, el día de, precisamente, el día para la prevención del riesgo cardiovascular. Como podremos ver, ya para terminar, ya me están informando que terminamos, pues, este, récord Guinness, no tarden en llegar, porque vean nada más la sala de consultas, doctor. Hasta full. Sí, afortunadamente, la confianza que tiene la delegación, la población en la delegación Veracruz-Bocal Río, en la institución de Cruz Roja Mexicana, es bastante importante. La fortuna de contar con muchos elementos, 39 especialistas, de 22 especialidades. Los invitamos, sobre todo, y que los estudios son muy, muy accesibles. Entonces, nos da mucho gusto y los atendemos con gusto, la verdad. Muy bien. Pues, muchísimas gracias al doctor Noé de la Cruz, así como también un agradecimiento al apoyo a la doctora Blanca. Blanca, Blanca, Blanca Echeverría, por el apoyo y las facilidades. Así que ahí estamos, en vivo, señores y señores, en la cámara, Alejandro Aburto Pinzón, desde la Cruz Roja, Veracruz, Boca del Río. No sé si tengan alguna pregunta, Mariana Berenice, ya para terminar, estén las en vivo.